Hola mis amores un cordial saludo para todos a esta hora del día. Hoy la iglesia está celebrando una memoria de un santo muy importante llamado San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Vamos a pedirle a este santo que interceda por nosotros en este día. Señor Jesús nos ponemos en tus manos, en tu presencia para que tu Señor nos ayudes a entender, a comprender lo que de verdad nosotros tenemos que hacer. Que hoy seamos capaces de discernir tu voluntad, que de verdad hoy podamos caminar en tu presencia como San Agustín en fidelidad. Ayúdanos Señor a ser todos los días mejores personas, a tomar las mejores y sabias decisiones y de verdad a caminar por tu sendero, a caminar en ti que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y vamos a revisar hoy una cita bíblica, Mateo 8, 5, 8. Es un texto bellísimo. Dice así la palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente en algún momento yo he tratado este texto bíblico, pero hoy le quiero dar esta connotación espiritual. He titulado este programa de esta manera, acércate a Jesús y suplícale. Fíjense que eso es lo que nos está contando el texto bíblico, un centurión romano. Este centurión romano lo primero que hace es acercarse a Jesús, se acerca a Jesús. Y estando con él, le suplica, y le suplica que le dé la sanación de su criado. Pues mis amores, hoy tú y yo podemos ser este centurión. Es decir, con la posibilidad de acercarnos a Dios y de estar cerca de él. Y estando cerca de él, poderle suplicar, Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, restáurame. Señor Jesús, libérame. Señor Jesús, ayúdale a mi familia. Señor Jesús, regálame un empleo. Señor Jesús, ayuda a que mi hijo salga de la cárcel. Tú hoy, como este centurión, tienes la posibilidad o tenemos la posibilidad de acercarnos al Señor y de suplicarle, de pedirle lo que tú crees te conviene. Es muy bonito. No desaprovechemos esta oportunidad. Este programa de hoy es para eso. Uno, para acercarme a Dios. Dos, para pedirle, para suplicarle, para rogarle, sin miedo, con contundencia, con fe, con confianza, sin dudar. Mis amores, te quiero mucho, mil y mil bendiciones. Y espero que aproveches este día para poner en práctica este texto bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.